A través de redes sociales fue difundido un vídeo en donde se puede observar un convoy de presuntos integrantes del cártel de Sinaloa patrullando en el estado de Zacatecas. De acuerdo al audiovisual se puede visualizar al menos cuatro camionetas, unas de ellas equipadas con una ametralladora lista a combatir en dicho estado. Presuntamente los miembros pertenecen al brazo armado, identificado como el grupo Flecha bajo las órdenes de Imael en Mayo Zambada, célula la cual opera principalmente en Durango y Zacatecas. Hasta el momento desconocemos si las imágenes fueron recientes o el lugar exacto en donde sucedieron los hechos.